Bueno, muy buenos días para toda la comunidad de La Dorada. Hoy nos encontramos en el albergue municipal para fauna Alejandro Cardini realizando una jornada de limpieza en los caniles, en toda la parte exterior. Realizamos la recolección de todas las hojas que se encuentran en el albergue municipal. Estamos acá con todos los perritos realizando jornada de limpieza con todos los contratistas en apoyo a la administración municipal, los vigías ambientales. Hoy se encuentran muy juiciosos apoyando la jornada de limpieza que estamos realizando el día de hoy aquí en el albergue municipal. ¿Parco lleno o no? Muy bien, 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 bien. Freddy, tenemos aquí a Angélica. A Caterine. Tenemos aquí a Sandra. Al hombre sin mente. San Anticastaño. Manuela. Fernando. Mauren. Y Aniladino. Estamos realizando la jornada de limpieza hoy en el albergue municipal. Hoy día es sábado. Vamos a mostrarles los caniles de una vez para que la gente venga y adopte un animalito acá en las instalaciones del albergue municipal para fauna Alejandro Cardini para que vengan y lleven un nuevo integrante a sus hogares. Hola, niños. Esta es una niña, una niña. Son niñas. Estamos acá en los caniles de las perritas. Vamos a pasar aquí a los... Aquí está el doctor Rodrigo. Él es el médico veterinario del albergue municipal. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Estamos en vivo. Cuéntenos, ¿cómo ve la jornada hoy por parte de los vigías ambientales? Es una colaboración muy grande porque desafortunadamente aquí se ven muchas las cosas que tocan hacer. A veces no hay las manos suficientes, pero hoy adelantamos gran cantidad de detalles para mantener el pozo lo mejor posible. Hoy vi un señor participando en actividad pedagógica. ¿Desde qué horas está el señor? A las 8 de la mañana nos está colaborando con la recogida de hojas para mejorar las condiciones del ambiente. Del albergue municipal. Doctor, muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué va a realizar hoy? Un tratamiento de un animal que lo gastamos en estos días. Entonces va a las inyecciones del día, su antibiótico y su desinflamatorio. Invitimos a la comunidad a adoptar un canino o un felino. Claro, es importantísimo que sepan que en el albergue tenemos animalitos. Y de pronto hay perritos también de edad, pero perros muy nobles. Que pueden ser la compañía especial, sobre todo para una persona que necesite una compañía. Y aprecio lo que ofrecen ellos únicamente. Amor es lo que dan los peluditos. Cuéntenos sobre esos perritos. ¿Cuántos animales tenemos en este momento en el albergue municipal? Pues gracias a Dios las jornadas de adopción han sido intensas y se puede decir que tenemos el récord de la población más baja en los dos años y tres meses que llevo acá, que es de 57 caninos. Eso es un número muy significativo de haber bajado los animales internos del albergue. Han servido las jornadas de adopción que hemos hecho en varios puntos de la ciudad. Y otra cosa muy importante es que nosotros en estos primeros cinco meses hemos hecho alrededor de 700 cirugías, que ha sido algo nunca visto en la historia de que se fundó el albergue. Que si Dios quiere y cuando nuestro nuevo pedido de medicamentos para la civilización llegue, esperamos por lo menos llegar a 1.500 animales operados este año. Que es un récord para evitar tanto animal en la calle. Animales que producen accidentes, animales que generan enfermedades. Bueno, la idea es hacer por lo menos 2.000. Vamos a proponernos a hacer 2.000 esterilizaciones este año. Que se pueda incluir la zona rural también para que tengamos un municipio controlado en la natalidad de animales callejeros. Sí, porque si a corte del último día hábil, de abril, ya teníamos casi los 700, eso quiere decir que podemos hacer los 2.000 durante toda la vigencia del año 2022. Esperamos que sí. Sí. Esperamos que sí. Vamos a hacerlo, doctor. Así es. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Lo solicito de nuevo a que adopten. No compren la adopción. Muchas gracias, doctor. Bueno, él es el médico veterinario del albergue municipal. También tenemos el otro médico veterinario que es Jairo César Lozano. Él también ha estado muy comprometido con las jornadas extramurales en el albergue municipal. Realizando las esterilizaciones en varios puntos de la ciudad. Tanto en la zona urbana como en la zona rural. Tenemos aquí los caniles de los machos, de los perros. Tenemos aquí este hermoso ejemplar. Él es un pitwood muy hermoso. Hola, joven. Como se pueden dar cuenta, ya este canil ya se encuentra limpio. Hoy lo desinfectamos. Le aplicamos el desparasitante y antigarrapaticida. Estamos hoy realizando la jornada de aseo en el albergue municipal. Para Fauna, Alejandro Cardino. Bueno, como decía el doctor Rodrigo, el médico veterinario del albergue municipal. En este momento tenemos, ya gracias al trabajo realizado por parte de la edición de medio ambiente y todos los vigilias ambientales, hemos realizado jornadas de adopción en varios puntos de la ciudad. Señor, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos acá en vivo. Cuéntenos, ¿qué se encuentra realizándose hoy en el albergue municipal? Por acá, pagando un comparendo que me sirve. Pagando un comparendo. Sí. Y cuéntanos, ¿qué haces? Ya me pusieron a limpiar acá el potero, a recoger hojas, y ustedes saben, ya lo cumplí. Ya cumplí. Claro que ya no me falta y no me he ido ahorita para terminar. Ok. Sí, lo vi muy entregado aquí al albergue municipal. ¿Esta es la primera vez que viene? Sí, señor. ¿Cómo es su nombre? José Ernesto Rincón. José Ernesto Rincón. José Ernesto Rincón, muy amable. Muchas gracias por el apoyo realizado el día de hoy. Y a usted también, muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, José le aplicaron una medida correctiva. Él, el día de hoy, está realizando su participación en trabajo comunitario. Son por las medidas correctivas que se interponen a varios ciudadanos acá en el municipio de La Orada, por parte de la policía. Entonces, la inspección de policía los envía a realizar la participación pedagógica y comunitaria en el albergue municipal. Vamos a los caniles de los gatos. Como ustedes pueden ver, el albergue municipal ya a esta hora se encuentra muy bonito, porque la idea es venir en un periodo de cada 15 días con apoyo de todos los vigías ambientales para que mantengan este lugar hermoso, para que cuando vengan a adoptar un animalito vean mejores condiciones. Ya los animalitos ya están, ya comieron, ya les dieron el concentrado y ya se lavaron las jaulas. Dado que eso es algo de todos los días, por parte del personal del albergue municipal. Esos son los caniles de los gaticos. Allá tenemos los machos. Aquí tenemos los gatos que ya se encuentran esterilizados. Y allí se encuentran las hembras. La idea es que la comunidad se acerque aquí al albergue municipal, ojalá vengan el día de hoy y adopten un animalito. Ese es el vehículo, la unidad móvil de rescate animal para que ellos, para atender a la ciudadanía, al llamado a atención por parte de la ciudadanía cuando reportan un animalito que se encuentra en condición de calle o se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Tenemos aquí el punto de recreación de los perritos. Aquí se sacan, se van rotando, se van trasladando a este punto para que ellos tengan un esparcimiento en este punto. Bueno, muchas gracias para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Díaz, director de la División de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Administración Municipal. La obra está en mi corazón.